Palomo valenciano la línea vieja Valenciano puro la línea vieja con sus tres verrugas Voy a llamar al 305-542-3365 Valenciano línea vieja 305-542-3365 Tengo este palomo Y tengo este cenicio también Con sus tres verrugas y todo 305-542-3365 Selizo buchi rojo Bien bonito este palomo 305-542-3365 Valenciano puro Con sus tres verrugas Línea vieja Este palomo está lindo Línea vieja Línea vieja ¡Línea! Un bien Línea vieja ¿Línea vieja Un s Subm Janeiro Un s Submancial Un s